bienvenidos mis amigos mis amigas a este tema especial que tenemos hoy la familia y que las compuertas estallan porque porque cuando la mentira no deja entrar a la verdad las tinieblas no dejan entrar a la luz hay una acumulación de verdad y de luz y eso tiene que salir sí o sí las compuertas que quieren impedir la luz y la verdad van a estallar de un momento a otro en este justo momento ya están estallando estamos superando niveles superando diques superando embalses de pecado quien lo está haciendo la amada del machi en toda la tierra porque verán las familias han sido redes cerradas las familias son redes cerradas roles marcados en las familias cada cual coge su rol están ya los roles marcados y repartidos en otras palabras como se dice aquí en españa el pescado vendido en las familias porque son redes cerradas entonces puesto que son redes cerradas no hay apego al éxito a la mejora a la prosperidad al cambio a mejor no hay porque porque ya están decididos a que con los roles marcados y el pescado vendido entonces ya no tienen nada de aspiraciones extras ese es el problema entonces familia igual redes cerradas roles marcados pescado vendido cuando hablamos familia la familia de orientación no la familia de procreación sino la familia de orientación tu padre tu madre tus hermanos entonces claro con esos sistemas de redes cerradas le decían adiós a todo lo bueno a todo lo que es propósito de mejora verdad le decían adiós a la meritocracia le decían adiós a la superación y le decían adiós a la resistencia porque estas gentes familiares de las redes cerradas no quieren resistir nada ni 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 esforzarse por nada porque porque ya lo tienen en la pertenencia a la que son todo lo todas sus aspiraciones entonces no tienen por qué resistir nada se dejan a la deriva de los roles marcados asignaciones que se hacen dentro de las familias y aparte por supuesto en las redes cerradas familiares también se echa fuera el talento porque claro cómo se va a desarrollar un talento si ya si si tú contemplas el éxito solamente en base a lo que a ti te pertenece innatamente de nacer porque eres hermano tal hermano cuarto hermano quinto hermano tercero hermano primero o padre o madre entonces claro el talento ahí está de más y si tienes algún talento que indudablemente hay talentos en innatos pero no se desarrollan claro todo esto en las familias ha llevado familia por familia a hacer un tapón social un tapón social a los que si queremos mejorar prosperar entender comprender y que también nuestro entorno y el mundo mejoren nos han hecho un tapón social que se refleja en mateo 3 en mateo 23 13 en mateo 23 13 nos dice así el mismísimo masía en un texto que que muchos de ustedes conocen dice que aflicción les espera maestros de la ley religiosa y fariseos hipócritas pues pues cierran la puerta del reino del cielo en la cara de la gente ustedes no entran o no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren ahí es donde está reflejado ese tapón social que quieren hacerle a la luz a la verdad a lo bueno y al propósito de mejora tanto en lo individual como en lo colectivo claro y esa corrupción ese cerrar el paso no entráis vosotros a lo que es la presencia del todopoderoso precisamente la tenéis taponada porque controláis el texto a vuestro antojo pero la presencia no la ministráis la gloria la sabiduría del ojín no la estáis ministrando entonces se está dando este tapón social actual en el que estamos viviendo se manifiesta en formas empíricas en formas constatables como por ejemplo el acceso a la vivienda ahí se demuestra más que nada el tapón social que nos están haciendo ahora ahora la corrupción claro esto lleva el no dejar a la gente acceder el tener copado por por unas relaciones de roles que no quieren saber nada de la superación y la meritocracia sino que todos son asignaciones de per se adscripciones pues entonces se produce una corrupción en el sistema y da lugar a un drama social entonces hay un diálogo que hemos de hacer salir se acumula ese diálogo que no nos dejan ejercer con ellos con los autores de la problemática y entonces el diálogo se ha ido acumulando en la era de la apertura socioeconómica y de la creatividad es una era o sea ellos saben que el mundo va por el diálogo pero aún así no lo quieren no es deseable para ellos entonces como ellos no lo quieren de todas maneras lo hacemos salir entonces hay un diálogo que se ha acumulado una presión sobre la compuerta de apertura socioeconómica y de creatividad por lo tanto renunciando a eso han firmado sus muertes como seres evolutivos y entonces refleja también el libro de los hechos 13 8 al 10 un episodio que dice así dice dice pero el imas el hechicero esto es lo que significa su nombre en griego se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que este bernabé y al saulo que me está oyendo de entre ustedes amada del machia dice que querían decir o decían trataban de impedir que el gobernador creyera entonces este tapón social quiere impedir que los que verdaderamente tienen poder en el sistema pues oigan oigan nuestro alegato verdad los que nos taponan no quieren oírlo ellos pero tampoco quieren que nuestras voces lleguen a los que están en posiciones más prominentes porque entonces ellos quedan desacreditados y quedan pues como la escoria que han sido toda la vida y entonces dice en el 8 10 dice entonces trataban de impedir que creyeran en las palabras de shaul pablo y bernabé verdad trataban de impedir que creyera el el prominente el gobernador y entonces saulo también como nacido como pablo fue lleno del espíritu santo y miró al hechicero a los ojos y luego le dijo tú hijo del diablo dice tú hijo del diablo lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno ahí estaban ahí estaban esas redes sociales o redes cerradas familiares representadas en el hechicero el imas y entonces lo reprende shaul pablo en su nombre que me está escuchando amada del masía y en el mío y entonces le dice tu hijo del diablo llena de toda la clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno es decir que ahí nos dio voz shaul pablo usted y a mí dice nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del señor es la pregunta que se le hace a esos hechiceros que han ensamblado una red cerrada roles marcados que se han repartido entre esas familias corruptas porque han ejercido el tapón social a la gloria verdadera a la inteligencia verdadera a la sabiduría verdadera entonces pero toda esta debacle social actual vuelvo y repito empezó empieza en las familias y entonces tenemos a romanos 10 17 8 en el libro de los romanos capítulo 10 versos 17 y 18 vamos a ver algo dice así que la fe viene por el oír es decir por oír la buena nueva o la buena noticia acerca de masía pero pregunto de verdad el pueblo de israel oyó el mensaje claro que sí el mensaje el mensaje de la sabiduría de la inteligencia de la verdad de la luz que tapan con el tapón social de las redes sociales partiendo de las familias el mensaje nuestro de todas maneras de los profetas de los patriarcas de los apóstoles de nosotros se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo así que no tienen excusas porque ni han podido impedir que les llegue a ellos el mensaje ni han podido impedir como querían impedir ese hechicero de limas el mensaje al gobernador o a los gobernadores entonces en salmos 119 que es el salmo más largo de toda la biblia dice en el del 160 al 163 la esencia misma de tus palabras es verdad tus justas ordenanzas permanecerán para siempre gente poderosa me acosa sin razón pero mi corazón tiembla únicamente ante tu palabra o sea mi corazón no tiembla ante los poderosos porque por eso ellos forman el tapón social y por eso ellos se quedan intimidados por esa red social familiar y se condicionan unos a otros de padres a hijos y de hermanos mayores a menores pero resulta que nosotros no temblamos ante esos poderes que son demoníacos sino que sólo temblamos a la palabra del bendito sea y entonces dice me alegro en tu palabra como alguien que descubre un gran tesoro odio y detesto toda falsedad pero amo tus enseñanzas bendito sea el nombre del patrón y en salmos 11 3 5 en el salmo 11 3 al 5 dice cuando los fundamentos de la torá y del orden cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan que pueden hacer los justos porque claro no quieren dejar que los fundamentos del mundo fluyan bueno es que hasta hasta esos fundamentos del mundo son el sentido común bueno pues no quieren oír ni el sentido común y fíjense lo que les digo es que ya no se puede conversar de nada ni de deporte porque al final tú hablarás de la corrupción emergente en el deporte y ellos te dirán que esa corrupción no existe y que hay que hacer mención sólo de lo bueno entonces claro al final ya no puedes hablar de nada en las familias no se puede hablar de nada ya no hay reuniones familiares ya son reuniones de redes cerradas y roles marcados siento esto 11 3 al 5 dice pero el señor está en su santo templo el señor aún gobierna desde el cielo observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra el señor examina tanto a los justos como a los malvados y aborrece a los que aman la violencia porque qué más violento hay que el tramar dejar a una generación entera de hombres justos y sabios como nosotros en la cuneta de la historia eso lo han tramado porque son gentes violentas en proverbios en proverbios 17 15 en proverbios 17 verso 15 nos dice absolver al culpable y condenar al inocente son dos actos que el señor detesta entonces han exaltado a todo lo que es mentiroso engañador y lo han exaltado le han dado buena fama sin embargo aquel que es inocente aquel que no es culpable de pecado a ese pues lo han lo han condenado lo han condenado porque nos ven como soberbios como nos ven como que que queremos tener el dominio sobre la verdad etcétera es detestable lo que han hecho a ojos vista del creador entonces en salmos volvemos a los salmos 32 8 al 10 32 8 al 10 dice el señor dice te guiaré por el mejor sendero para tu vida te aconsejaré y velaré por ti no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento esa gente se ha desbocado no quiere saber nada de razón no quiere saber nada de cultos racionales no quiere saber nada de entendimiento de comprensión de sabiduría sino que se han desbocado al despeñadero de la historia van y por si fuera poco se han metido lo que se han metido y dice no seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados muchos son los dolores de los malvados pero el amor inagotable rodea a los que confían en el señor entonces la corrupción familiar ha dado lugar a un mundo hipotecado que está en deuda económica consigo mismo el mundo porque ha hecho de tapón social y no puede llevar el ritmo de mal gasto de de fraude que ha llevado verdad entonces hay un pecado que se les ha amontonado también y entonces dice en apocalipsis 18 4 al 5 que es el famoso pasaje de de salir de ella pueblo mío salir de en medio de ella dice dice correctamente 18 4 al 5 del libro de apocalipsis dice salir de en medio de ella en medio de que en medio de esa babilonia que hace tapón social 18 4 al 5 dice después oí otra voz que clamaba desde el cielo pueblo mío salgan de ella no participen en sus pecados o serán castigados junto a ella hay que salir de los sistemas de religión corrupta de abogacía corrupta del sistema judicial corrupto del sistema de policía corrupto del sistema de 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 personajes intelectuales corrupto del sistema de todos los sistemas están corruptos todos los sistemas oficiales controlados por las instituciones y las burocracias están corruptos dice pecados dice pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo ahí está ahí es ahí les queda el tapón y dios se acuerda de sus maldades el ojín se va a acordar de sus maldades por eso nos manda manda a todo aquel que tengamos apego por lo bueno salir de en medio de ellas salir en medio de ella en medio de que en medio de babilonia el de en medio de babilonia había que salir así empezó con abraham salir de en medio de en medio de ur de los caldeos y salir de en medio de en medio de babilonia y esto nos lo avisó el machía que tenemos que salir de en medio ahora ese de en medio son redes cerradas roles marcados dentro de las familias de eso es lo que hay que salir entonces en mateo 10 16 por eso nos decía el machía nos decía nos decía os envío como ovejas en medio que quiere decir en medio que vais a estar conviviendo con ellos en medio de lobos y ya para acabar vamos con el libro de de cantar de los cantares vamos con el libro de de cantar de los cantares que nos dice así y ya con esto acabamos cantar es 2 2 3 dice como un lirio entre los cardos es mi amada entre las jóvenes como el manzano más selecto del huerto es mi amante entre los jóvenes me siento bajo su sombra placentera y saboreo sus deliciosos frutos salón salón besos y abrazos